Coronel, los indios se niegan a abandonar el baño. ¿Qué hacemos? Matadlos. ¿A todos, señor? No. A todos, no. Bienvenido a casa, querido. Bienvenido, padre. ¿Ocurre algo? Papá. No puede ser. Abre. Me da igual que tengamos el mismo padre. No eres de esta familia, nunca la viste a abandonar. ¿Saltaje? Sí, tu hija pequeño del coronel. La tuvo con una india. ¿Cómo se hace aparecer aquí? Qué vergüenza. ¿Quién es él? El prometido de tu hermana. Toda mi vida me es invisible. Condenada a vivir en un mundo que en ningún momento me aceptaba. En una familia que no me quiere fingiendo ser alguien que no soy. Pero cuando estoy contigo... Todas mis penas se van. ¿Cuál es la situación? Los salvajes se han reorganizado, señor. Se preparan para la guerra. Creí que los habíamos matado a todos. Yo mismo me encargué del último. Te dejaste uno. Que te siguen mi caballo. Van a matarlos a todos. Espera, no puedes ir. Tengo que impedírselo. Si lo haces, te matarás. Pero el coronel es mi padre. Piensa bien dónde reside tu lealtad. Señor, debería reconsiderar su decisión. ¿Eso crees? Hermana. Tú no eres mi hermana. Aquí está. ¿Y sabes qué es lo peor? Nada de esto hubiese sucedido si tú no hubieses aparecido. ¿Por qué no me mató a mí también, padre? ¿Por qué?